tercer y último bloque de toco y me voy un saludo enorme para la productora de este programa para daniela de la chau que ahí nos está diciendo chicos están saliendo muy mal así que bueno lo vamos a tener que ver final perfeccionar para las próximas semanas porque nos está cagando a pedo si por fin pusimos alguien que nos rete que nos ponga un control alguien que encamine el programa un poquito por lo menos puede ser no bueno a ver creo que fue el tema de la semana el tema del año o el tema del año también sobre todo cuando a ver cuando arrancó fue muy latente no apenas salió que están todos los equipos los seis de europa a los tres de italia los tres de españa fue como guau la bomba son de esa noticia viste que siempre te tenés que enterar de algo agarras agarras el celo te fijas en youtube si salió el florentino pérez a hablar si salió el presidente de la juventud porque todos los días pasaba algo es un capítulo nuevo son esas noticias que que por ahí te pasa que si sos una persona no te importa tanto pero en general yo la noticia no estás todo el tiempo buscando si hay una noticia no valgo esto querés saber todo el tiempo cada 15 minutos refresca twitter a ver si salió algo nuevo a ver si se bajó algún equipo a ver si hay alguna multa si juega la champions la europa después armó todo como un cabaret de viste ya terminando el jueves sí sí salió el florentino que no que lo de los de la uefa le gritaron a knelli y knelli se retobó y dijo yo me voy de acá y no te pago nada y ahora le debes no sé cuánta plata me dijiste vos que le ven a florentino bueno hoy hoy saltó que los equipos que se bajen de la superlíada europea porque hasta ahora ninguno se bajó oficialmente ninguno presentó la renuncia llamémoslo para tener que poner 300 palo verde cada equipo que se baje sí 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 eso va a ir al banco que iba a ser como el sponsor principal si no me equivoco el jp morgan jp morgan jpa como se dice no jp morgan jp morgan jp morgan que el ex CEO de jp morgan es ya ahora el ex presidente del manchester united por ejemplo para que se vea como como está todo o relacionado pero bueno habrá que ver quiénes se terminan bajando cómo se terminan bajando lo cierto es que el real madrid la quiere hacer el atlético madrid la quiere hacer el barcelona no se bajó todavía y los equipos italia tampoco no no quedan esos seis para que ver ya los seis de inglaterra se bajaron los de alemania no se sumaron nunca raro igual viste que se baje más que nada el chelsea y el manchester city me parece que es por una cuestión de que entran los hinchas y las hinchas no lo querían y entendieron que lo importante terminaba siendo la gente si me parece que entendían que a pesar de que ellos hoy sean un equipo grande en algún momento mucho de esto fue un equipo chico tanto el chelsea en caso el city caso el tottenham y fue así bien 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 porque saben tienen conocimiento de la historia porque el manchester city no empezó hace 10 años bueno justamente tenemos un audio de una persona fanática por nicolás fernández amante del fútbol amante amante del fútbol que que hablaba un poquito de lo que es la superlíada europea bueno y obviamente como como va dejando a los chicos el operador está matando un mosquito justo ahora sí vamos vamos con el audio manu los los más poderosos son los que lo son por lo que producen y por lo que convocan pero el resto son indispensables y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles no el exceso de crecimiento de los fuertes pero la lógica que impera en el mundo y el fútbol no está fuera de eso es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más los poderosos sean más ricos a costa que los débiles sean más más pobres y que el resto sean más pobres bueno muy claro lo que decía marcelo bielsa voy a coincidir totalmente en esta situación con el director técnico que es verdad lo que a ver es el mundo en general no sólo en el fútbol que pasa el que quiere ser más que es rico quiere ser más rico y el que es pobre va a ser más pobre porque el rico va a ser más rico yo lo yo lo escuché a florentino pérez la primera vez que salió de la semana a hablar acerca de la superliga que decía que este proyecto se crea básicamente por el tema de la pandemia porque el año pasado muchas pérdidas y este año se estima que ver el doble de pérdidas por no decir triple entonces los grandes clubes se quieren anticipar y quieren generar ingresos que dicen por ejemplo dijo que este año no va a haber súper fichaje como el año pasado perdón hace dos años atrás y le preguntaban che y te vas a tener mbappé y es muy difícil y jala es muy difícil no hay plata para que el machete para que rar madrid diga que no hay plata y habrán hecho un focus group estos dos equipos para ver qué pasa porque si yo no pensado yo no sé si es que no tienen plata o que por ahí quieren más es cierto que la superlí europea a los 20 equipos que que la jugarían les traería una inversión enorme pero bueno también está la historia del fútbol el bosque preferís ganar la superliga europea o la champions league claro bueno él dice él se pone más del lado del marketing y mismo el presidente dice el hincha de ramadrid que prefiere ver un partido contra poner un equipo campeón de bélgica o prefiere ver todos los martes y jueves un partido contra el barcelona liverpool o manchester united yo yo lo que pensaba y ya para para ir hablando el tema que ahora vamos vamos a hablar justamente de otra gran modificación que tuvo el fútbol a mí lo que me pasaba era vos cuando ve la champion por ahí a mí no tanto porque yo no soy un fanático pero si le pasa al fanático y a la fanática que cuando hay un barcelona liverpool lo espera como una final del mundo con él y lo quiere ver y lo espera y obviamente llama mucho la atención si vos tenés todos los martes un barcelona liverpool es como bueno lo veo la semana que viene la semana que viene jugar al barça psg es lo mismo a ver estamos con la economía le iba a crecer a los clubes le va a entrar más plata pero lo que ves que por ahí para el televidente la televidenta es que como dijo guardiola el éxito ya está asegurado para ellos 12 ya está asegurado o sea vas a ganar plata y vas a salir campeón seguro pero la mística y también esa emoción de que entre un equipo como el atalanta o como el dormen en el 2014 la famosa el málaga el málaga esa famosa el málaga pero esa el málaga lo deja fuera el dormen que le robó en ese momento tenía más plata así santana santana le robó el gol el uruguayo no no pero tenía plata pero que jugaba de michele bajo no era que jugaba no jugaba duda disco también se jugaba pero esa mística no y también la tan ansiada final del derbi no ramadri barcelona que estos últimos años no se viene dando que siempre perdían en finales en semis después el ramadri metió tres de una y el barça se quedó ahí nunca más una final pero son esas cosas viste que no se repiten todos los años y eso le da emoción sí bueno que y ahora sí para cerrar que por ahí ya no pasa tanto en lo que es a nivel comedol el boca river uno lo espera para el hincha de boca o hincha de river ya no tanto me dice que no no pero uno lo espera al principio cuando arrancó todo esto en 2014 fue el primero en 2015 una cedilla fue tres partidos en 2014 vamos tenemos boca river en competición internacional de nuevo buenísimo de nuevo 2007 final libertadores ya no queremos ver más bober no lo queremos ver más ahora la copa argentina nadie por suerte ya no está hablando nadie porque ya ya vendimos todo lo que podíamos vender con eso pero bueno a una y más dijeron a una y más en espi en espi dijeron a una y más ahora y más claramente a una y más hermoso hermoso capítulo de los simpsons pero bueno ahora